Estas imágenes muestran el momento impactante en el que uno de los damnificados cae al piso cuando escapó del fuego que se inició en su hogar. El siniestro se reportó en el condominio Miami Riverview. A mí me dio mucha impresión el señor ese que se tiró por allá arriba. Mucha impresión. Se llevaron, se partió en esta parte de aquí, en brazos. El residente que se cayó del tercer piso continuó hospitalizado en el hospital Jackson Memorial porque sufrió varias fracturas en los brazos y pies. Otro individuo recibió atención médica en el lugar del incidente por inhalación de uva.